¡Hola mundo! Yo soy el más nuevo problema. ¡Hola noche! Yo soy la solución más recién. To work at night, for a go fight, no more light, but it's a light. Yo vivo para el fuego, voy a pasar por una llama. Voy a bailar al ritmo, siempre y cuando el ritmo es el mío. Todo el mundo me conoce, todo el mundo me odia, pero me encanta su mollo. Todo el mundo me lucha, todo el mundo me quiere, yo soy hermosa esa manera. So what if I'm not perfect? I need a perfect job and I work it. So what if they would like me? I want a school, I hate to be noticed. I am the one who will be the one, but I don't bet like all the girls. I have bones that feel and I'm not going, cause I don't know what I am doing. Mamá me dijo que casarse con un muchacho, vive en una casa grande y producir nietos. Pero mamá me encantan las chicas, lo sentimos, pero usted nunca será una abuela. Lo siento mamá. Todo el mundo me conoce, todo el mundo me odia, pero me encanta su mollo. Todo el mundo me lucha, todo el mundo me quiere, yo soy hermosa esa manera. So what if I'm not perfect? I need a perfect job and I work it. So what if they would like me? I want a school, I hate to be noticed. I am the one who will be the one, but I don't bet like all the girls. I have bones that feel and I'm not going, cause I won't know what I am doing. Si me propensos a peleas, si voy a decir lo que pienso. Yo la amo más que a nada, no voy a negar mis sentimientos, y si usted no aprueba, todavía voy a estar con ella. No trates de cambiar, estoy perfectamente imperfecta. Imperfecta. Tu. Au. 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 Au.